Importante para nosotros y espero una discote para hoy. Quiero agradecer a los participantes y a los oradores por tomarse el tiempo para venir a compartir sus experiencias con nosotros para tratar de mejorar nuestros programas. Nuestros cuatro panelistas y sus instituciones tienen mucha experiencia en su campo, así que tendríamos que tener una discusión muy importante sobre las soluciones y desafíos que se están implementando. Cada panelista tendrá 15 minutos para la presentación, por favor. Tomen cuenta del tiempo para que podamos responder el mayor número de preguntas posibles al final. Les pido a todos que por favor utilicen la característica del chat de Zuma, no la de preguntas y respuestas para presentar sus preguntas más adelante, porque así podemos captar todas las preguntas y responder al final y las que no respondemos en la reunión las responderemos después. Les sugiero también que agreguen su correo electrónico o el número de WhatsApp a su pregunta para que podamos hacerle el seguimiento después si se nos acaba el tiempo. Ahora, permítanme presentarles a Joseph Malosky, el jefe de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID, quien presentará el resto de la sesión. Joseph. Gracias, David. Muchas gracias, David. Buenos días a todos y con mis disculpas por el desorden detrás de mí, pero llegó mi mudanza ayer por la tarde veniendo de Argentina. Así que estoy, estamos todos con retos asociados con la pandemia, con retos asociados con nuestro trabajo, nuestra labor y justamente eso es una discusión muy apropiada en este momento por Zoom. Les agradezco a todos, a los panelistas, a los participantes y a los colegas por estar acá. Bienvenidos a la quinta sesión de la serie de diálogos públicos regionales sobre políticas ambientales y sociales de la región latinoamericana. Estas están enfocadas en los retos sociales y ambientales que se enfrentan durante la pandemia generada por el COVID-19. En esta sesión abordaremos algunos de los retos específicos que enfrentan los pueblos indígenas, así como las entidades gubernamentales para involucrarlas en la toma de decisiones o intervenir de manera culturalmente adecuada a pesar de las restricciones actuales. Quisiera resaltar que los pueblos indígenas en la región latinoamericana representan más de 42 millones de personas y hablan aproximadamente 560 lenguas. La mayoría, 38 millones, viven en México, Guatemala, Perú y Bolivia, pero muchos países de la región tienen pueblos originarios en su seno y están en el corazón de la identidad de nuestros países. Son los primeros pobladores de estas tierras y tienen una gran diversidad sociocultural y lingüística, amplio conocimiento tradicional y múltiples formas de organización social para sus tomas de decisiones. Como muchos sabemos, la pandemia de coronavirus constituye una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas de todo el mundo, en particular para los pueblos de la región de Latinoamérica. Estos diálogos buscan brindar la oportunidad a los distintos actores, tanto del gobierno como de la sociedad civil, especialmente de los pueblos indígenas, de tal manera que puedan compartir sus experiencias y examinar las medidas implementadas desde cada uno de sus lugares de trabajo. De esta manera, cada uno podrá identificar lo que considere puede resultar adecuado en su propio contexto e inspirarse para encontrar soluciones innovadoras tan requeridas en esta situación tan grave y tan particular a la cual nos enfrentamos. Las sesiones anteriores de esta serie especial fueron sobre consultas virtuales con las partes interesadas, fiscalización del cumplimiento socioambiental, implementando el distanciamiento social, discrecionalidad en la fiscalización y licenciamiento en los momentos de crisis, y institucionalizando las lecciones aprendidas de las emergencias. Paso la palabra a mi colega Juan Martínez, quien explicará los objetivos y el flujo de la reunión. Les agradezco muchísimo. Que tengan un buen día. Gracias, Josep. Primero que nada, quisiera darle un saludo fraternal a toda nuestra región latinoamericana, donde todas y todos los que estén conectados estén gozando de plena salud y que esté yendo bien en todas y cada una de sus actividades. Segundo, quisiera dar como parte de la bienvenida que ya hizo mi colega Josep a las personalidades que tenemos como panelistas, que son, como ya lo recalcó Davis, con mucha experiencia. Entre ellas tenemos al señor viceministro de asuntos indígena de Panamá y también tenemos al señor Pop, representante del FILA, que es el Fondo Indígena para América Latina y el Caribe y otras colegas que también harán su presentación respectiva. El objetivo de la reunión de hoy es discutir, en primer lugar, sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante la emergencia sanitaria. Luego, por otro lado, identificar y evaluar algunos de los retos con los que nos enfrentamos actualmente en la preparación de muchos de nuestros proyectos que involucren a pueblos indígenas. Y cómo es que estos desafíos para la preparación de evaluaciones socioculturales y así como para la realización de procesos de consulta se pueden ir resolviendo en colaboración conjunta con estos pueblos en cada uno de los países latinoamericanos. Empezamos con la presentación del señor secretario técnico del FILA, el señor Álvaro Pop, que presentará los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas ante los impactos de la pandemia generada por COVID-19 en la región latinoamericana. En primer lugar, seguiremos con la presentación del señor viceministro de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno de Panamá, quien compartirá la experiencia de la preparación del Plan Nacional Integral de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá, y cómo es que se llevó a cabo todo el proceso de consulta con el Consejo Nacional que agrupa a los representantes de los territorios indígenas del país. Especialmente el reciente proceso llevado a cabo, que fue desde carácter virtual, en donde se tuvo que llevar de esa manera, dadas las situaciones de emergencia y de distanciamiento social que se viven. Este será un particular ejemplo que sirve para todos los países de América Latina, justamente por la elaboración de un Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Posteriormente tendremos la presentación de la consejera Adriana Lombardi Isunza, de Rizomática. Rizomática es una firma consultora con mucha experiencia sobre los retos de conectividad y comunicación en zonas rurales, especialmente con pueblos indígenas, quien compartirá una experiencia muy relevante en el Estado de Puebla en México. Finalmente, la presentación de mi colega de la División de Género y Diversidad de BID, acerca de algunas orientaciones que podría servir para los gobiernos y los pueblos indígenas para atender la situación de vulnerabilidad sanitaria de este último grupo por la pandemia. Reconocemos y estamos conscientes que no hay una solución única que explique las circunstancias de todos los países y de todos los pueblos indígenas. y a todos los proyectos en los distintos sectores. Buscamos, con estos diálogos, generar una discusión enriquecedora, en la que podamos identificar aspectos críticos y procedimientos que promuevan una forma de trabajar inclusiva con los pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres y sus formas organizativas que ellos tienen en cada uno de sus contextos. Y que sea parte de todo el proceso de toma de decisiones y que se pueda incorporar en el diseño y en la implementación de los diferentes programas para el Banco Interamericano de Desarrollo. Paso la palabra a mi colega Juan Dumas, quien a partir de este momento se encargará de la moderación y de llevar a cabo el control del tiempo. Adelante, Juan. Muchas gracias, Juan. Yo quiero agradecerle al BID por la invitación a facilitar y conducir este diálogo regional con panelistas tan distinguidos y en un tema tan tan importante. Quisiera plantear que la agenda que tenemos hoy tiene prevista una hora de presentaciones, donde cada panelista atenderá 15 minutos para su presentación, y luego tendremos un espacio adicional de unos 30 a 35 minutos de preguntas y respuestas. Para eso, les vamos a pedir a los participantes que utilicen, como dijo Davis, la herramienta del chat de esta aplicación, para poder ir enviándonos sus preguntas a medida que les van surgiendo. Nosotros se las haremos llegar a los presentadores. A los presentadores lo que les vamos a pedir es que hagan su mejor esfuerzo para mantenerse dentro de los 15 minutos que hemos pactado. Les vamos a avisar por canal privado dos minutos antes de que se les termine su tiempo, y a los 15 minutos públicamente se los haremos saber también. Si hay alguna parte de su presentación que no lograron cumplir, nosotros les vamos a dar un espacio, obviamente, en la etapa de preguntas y respuestas. Cambio un momentito al inglés. Now, quisiéramos informar a todos que la interpretación está disponible en inglés y español, en caso de que acaben de entrar a la sala, hay un botón en la derecha inferior de la pantalla para la interpretación. Vamos directamente a las presentaciones. Vamos a iniciar, como dijo Juan Martínez, con Álvaro Pop. Álvaro Pop tiene una riquísima trayectoria, y no voy a poder hacerle justicia leyendo todo, pero vamos a decir algunas cosas sobre él. El Álvaro es de familia Quechí, de Cobán, Alta Verapaz, en Guatemala, es heredero del pueblo maya, de profesión politólogo y experto en relaciones internacionales. Desde 2017 hasta la actualidad, ocupa el cargo de secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Ha trabajado por más de 20 años en el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Fue presidente en el año 2016 del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, pero experto desde el 2011 y también vicepresidente del 2012 al 2015. Ha trabajado en misiones de observación electoral, ha sido autoridad de distintas instituciones y organismos nacionales e internacionales. Así que, Álvaro, vamos a iniciar contigo para que tengas los 15 minutos que te corresponden. Tenemos ya tu presentación en pantalla y, como dije, te avisaremos faltando dos minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Quiero felicitar esta experiencia y este diálogo en el cual estamos participando. Nos parece fundamental que podamos detenernos un momento en la lucha y el combate que estamos realizando contra la pandemia en América Latina para revisar cuál es la situación de pueblos indígenas. Hace un par de semanas hemos presentado, junto con la CEPAL, el segundo informe sobre la realidad de los pueblos indígenas en la región. Un informe que es el que más se acerca a esa realidad y que coincidentemente está llegando en el momento en el que estamos sufriendo de la pandemia. Al mismo tiempo, me permito anunciar que estamos trabajando junto con un grupo de organizaciones indígenas con los gobiernos de la región en lo que hemos denominado la Plataforma Indígena Regional contra precisamente la pandemia, contra el COVID-19. Este informe que ha sido preparado con la ayuda de dos redes, la red de monitores indígenas en toda América Latina y con la red de comunicadores sociales de la región, nos permite entrar a las entrañas del continente y extraer la información que luego estamos presentando. Esta información nos lleva a ver las comunidades que están en riesgo. Yo creo que es muy importante empezar esta presentación diciendo de que estamos hablando de las comunidades en riesgo. Y en América Latina, las comunidades que más riesgo tienen son las comunidades de pueblos indígenas. ¿Y qué entendemos por riesgo? Entendemos por riesgo las vulnerabilidades más las amenazas. Entendiendo las vulnerabilidades, las situaciones en las cuales los pueblos indígenas han vivido por la deficiencia o la deuda histórica que no les permite reaccionar ante cualquier situación que puedan tener. Y la amenaza son las situaciones externas que llegan. La pandemia es una amenaza externa a las comunidades. La capacidad de reaccionar y de defensa ante esta situación de salud es pobre como en cualquier otra región del mundo. Y en consecuencia, si sumamos los mapas de las vulnerabilidades más las amenazas, tenemos una situación de riesgo. Pasemos, por favor. En ese sentido, pasemos, por favor. En ese sentido, vamos a encontrar en América Latina una primera situación gravísima que yo quisiera poner sobre la mesa como la situación que significa en gran medida la vida o la muerte de enormes poblaciones, enormes territorios en los cuales viven estos pueblos indígenas. En primer lugar, no tenemos datos precisos. Es decir, la estadística sobre la cantidad de población que está siendo afectada, contagiada por el virus, es una que además tiene críticas enormes en casi todos los países. Pero encima de esto, la cantidad de población indígena que no sabemos su identificación es altísima. Casi en ningún país de América Latina está identificado en las estadísticas de la pandemia, específicamente de la pandemia, la cantidad de población indígena que está contagiada. No se desagrega en los informes oficiales. Sin embargo, al menos estamos sabiendo lo siguiente luego del esfuerzo de todos nuestros colaboradores, de los funcionarios de los mismos gobiernos en el área de salud, que hasta hace dos semanas teníamos 7,246 personas indígenas contagiadas. Solo en las últimas dos semanas eso se pudo duplicar. Y hay situaciones, como digo, en las cuales no tenemos ninguna información. Sabemos, sí, que por lo menos en 10 países el contagio es masivo. 847 personas indígenas fallecidas de 163 pueblos afectados. Lo hacemos, por favor. Este es el mapa de las zonas de riesgo. Como les decía, si sumamos los mapas de vulnerabilidad más los mapas de amenaza, tenemos el riesgo. Y estas son las zonas de mayor riesgo en el continente. Zonas en las cuales la posibilidad de sobrevivencia son mínimas. Porque además las condiciones de salud, de atención, solo por poner un ejemplo, los respiradores. No hay respiradores en las zonas rurales. No hay respiradores en los municipios que no son cabezas departamentales, que no son capitales de estado en los estados federales. Y en consecuencia la posibilidad de pasar de una situación de síntomas, sintomática, a una situación en la cual ya su vida está en riesgo y por lo tanto necesitan una atención médica más intensa, es casi condena de muerte para los pueblos indígenas. Pasemos, por favor. En consecuencia, identificar los pueblos en situación de serio riesgo es fundamental. Y aquí hacemos un acercamiento. Digo acercamiento porque pueden haber mucho más. Las condiciones para poder extraer la información en este momento son sumamente críticas. Daba las cuarentenas. Sin embargo, logramos establecer estos ejemplos que son significativos. Tres ejemplos en México. Un ejemplo en Guatemala que nos preocupa mucho. Toda la zona Chortí y la franja en donde la sequía es muy intensa por el corredor seco. En El Salvador, dos pueblos. En Panamá, dos pueblos. Ya el señor viceministro nos explicará con algún detalle. En el Ecuador, tres pueblos. En Perú, un pueblo. Y la condición que vive Perú es extremadamente delicada, especialmente para los pueblos indígenas. A pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de llevar atención a zonas rurales y de pueblos indígenas. En Chile, en Argentina, en Bolivia. Y además en la zona toda de la Amazonía que sufrió los incendios. Están saliendo apenas de las condiciones graves que dejó los incendios en la Amazonía. Para estas situaciones de atención de la emergencia. En las cuales, obviamente, las condiciones se han agravado. En Brasil, en casi todos los pueblos indígenas. Sin embargo, algunos con mayor gravedad. En Venezuela, en Colombia. Hay situaciones transfronterizas. Sobre todo las situaciones transfronterizas son las más graves. Pasemos, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Este informe que hemos realizado. El segundo informe. Porque el primer informe fue un acercamiento de la pandemia en la región latinoamericana para los pueblos indígenas. Este segundo informe fue a los riesgos. A las comunidades de riesgo. Pero, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Algunos de ellos son la cantidad de habitantes. Hay poblaciones que son verdaderamente muy minoritarios. Que tienen mil, dos mil, tres mil, quinientos habitantes. Y una pandemia de esta naturaleza puede simplemente exterminarlos. El segundo es el carácter transfronterizo. Hay situaciones como este pueblo que se llama Sofía. En donde hay, está entre tres estados del sur del continente. En el cual la amenaza es altamente fuerte para las poblaciones. La situación epidemiológica. Las enfermedades previas. Es decir, en este momento, en las zonas rurales, los pueblos indígenas no solamente están viviendo la amenaza de la pandemia del coronavirus. Sino además tenemos el dengue. Además tenemos otras enfermedades. Y encima las enfermedades no transmisibles como problemas del corazón, diabetes, cánceres. Que nunca han sido tratados. No hay atención ni de segundo ni de tercer nivel en esas zonas rurales. Las carencias de agua potable. Es tan sencillo el tratamiento y la eliminación de la amenaza como lavarse las manos, usar gel de alcohol. Pero eso no se puede decir en las comunidades indígenas. Porque no existen esos recursos incluyendo el agua potable. Hay que caminar largas distancias para, en muchos casos, recoger el agua potable. Así que las condiciones se hacen extremadamente difíciles. La inseguridad alimentaria. Estamos viendo banderas blancas en muchísimas regiones del continente. Y en algunos casos son poblaciones indígenas. Pero no estamos viendo lo realista. Porque muchas poblaciones no saben que el mensaje de hambre es sacar una bandera blanca. Y en consecuencia lo que estamos viendo son situaciones más urbanas. Además, hay una estigmatización, una criminalización, hay una acción de poderes fácticos no estatales como el narcotráfico en muchísimas regiones del continente. Pasemos, por favor. ¿Qué conclusiones y recomendaciones en el marco de un evento como este podemos referirnos y que el estudio está trayendo? Pasemos. Bueno, algunas de ellas es referirse a que las comunidades indígenas están en mayor riesgo que hace un mes. En América Latina la velocidad del contagio es enorme. Es mucho más que en cualquier otra zona del mundo. El FILAC, como un organismo internacional único en este género de organismos, porque es el único que tiene la participación indígena colegiada dentro de su estructura de gobernanza, ha visto con muchísima preocupación y ha establecido un diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas. Y hemos compartido estas conclusiones que nos permiten decir que la preocupación enorme del crecimiento del virus aumenta en el continente, avanza a zonas rurales y territorios indígenas y en ese sentido se está ruralizando la pandemia. Estamos pasando de zonas urbanas en donde el tratamiento ha sido pobre, a zonas rurales en donde el tratamiento va a ser probablemente casi nulo. Las respuestas estatales son insuficientes, la vulnerabilidad aumenta en cantidad y magnitud y los casos de estigmatización y discriminación obviamente generan un caldo de cultivo que amenaza la vida de las poblaciones. Pasemos por favor. La carencia de información específica sobre los pueblos indígenas, como he mencionado, se expresa omisión estatal ante situaciones críticas, provoca consecuencias que agravan la crisis sanitaria y social. Los países que tienen alguna información pueden tomar mejores acciones, eso lo estamos viendo. En la medida en que tienen más información sobre la realidad de los pueblos indígenas, la intervención es mucho más efectiva. Pasemos por favor. En conclusión, hay muchas comunidades que han logrado impedir o disminuir mucho el contagio del virus a partir de la respuesta que los pueblos mismos han hecho. Las medidas de vigilancia sanitaria, alimenticias y solidarias atienden la urgencia, pero también abren enormes posibilidades para atender el futuro. Nuevos problemas están por resolverse, como el desabastecimiento, la criminalización y el enfrentamiento de poderes prácticos. El aislamiento no es una solución de largo tiempo para la mayor parte de las comunidades. Más bien está generando nuevos problemas, como el hambre, como hemos mencionado. Pasemos por favor. Recomendamos que se vea como tema de urgencia. El abordaje coordinado entre organizaciones estatales. Es necesario que los estados superen las carencias de información. Pasemos por favor. Los planes deben ejecutarse y atender la emergencia, pero al mismo tiempo atender las causas estructurales. En realidad estamos hablando de una herencia de siglos, no es momentánea. Primero, promover y facilitar el intercambio de buenas prácticas. No podemos enfrentar la pandemia si no aprovechamos las buenas prácticas que los mismos pueblos indígenas tienen, pero también algunos estados. Hay experiencias en diferentes estados que han sido muy significativas y muy útiles. Pasemos. En nuestro continente no podrá haber una estrategia exitosa de lucha contra la pandemia sin una estrategia exitosa para y con los pueblos indígenas. Ahí la parte más importante es el diálogo con los pueblos indígenas. En el tema de la comunicación y el traslado de información, hay muchísima información que falta en las comunidades. El internet, como nuestra colega nos podrá explicar de la empresa que hace este tipo de experiencias en el área rural, no tenemos oportunidades de internet. Hay algunos municipios en algunas regiones del continente que han abierto el internet en los parques o en las zonas públicas, que ha sido muy importante, pero todavía esto es absolutamente deficiente. Los porcentajes de acceso a la comunicación son limitados, en muchos casos solo con radio, en zonas rurales y con radios de batería. Pasemos por todo. Salvar vidas es ahora, proteger a los pueblos indígenas es ahora, no tenemos tiempo. Y aún podemos estar discutiendo mecanismos y posibilidades. Sin embargo, la protección es ahora, la tragedia está viviéndose en este momento. Pasemos por favor. Pasemos por favor. Pasemos por favor. Nos has brindado un marco perfecto para las presentaciones que vienen a partir de ahora, que nos van a permitir profundizar en varios de los desafíos y de las necesidades que nos has planteado. Te lo agradecemos mucho y también te agradezco que te hayas mantenido dentro del tiempo que estaba previsto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación, pero antes de hacerlo, quisiera hacer un par de precisiones adicionales. Es importante que quienes deseen hacer preguntas lo hagan utilizando la herramienta del chat y no la herramienta de preguntas y respuestas o de Q&A, Q&A, que aparece abajo. Utilicen por favor el chat y ahí nosotros iremos recogiendo las preguntas que recibimos. La segunda cuestión es si han preguntado si las presentaciones y la grabación de la sesión estarán disponibles o no. Cosa que sí, lo estarán y David Jones va a publicarlo en el chat para todos. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente presentación a cargo de Ausencio Palacio Pineda. No sé, Patricia, si podemos poner en pantalla su presentación. Muchas gracias. Ausencio, voy a hacer una breve presentación de su trayectoria también de muchísimo interés. Ausencio es nacido en el pueblo indígena Ñave Boulé, profesor de educación primaria y desempeñó cargos como experto en mediación, en resolución de conflictos. Ha representado a los pueblos indígenas de Panamá en foros internacionales. Ejerció el cargo de gobernador comarcal Ñave Boulé. Fue el coordinador principal y negociador de la ley que dio lugar a la creación de la comarca Ñave Boulé. Se ha desempeñado como secretario de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho, el pueblo Ñave Boulé y campesino. Cargo que ejerció del 2009 al 2012 como líder natural en conflictos entre el pueblo y el gobierno de Ricardo Martinelli. Como educación, realizó varias tareas como presidente del Consejo de Educadores Indígenas Centroamericanos, con sede en la ciudad de Guatemala. Fue secretario ejecutivo y miembro honorario del Consejo Indígena Iberoamericano, con sede en Santa Cruz, Bolivia. También ha creado la Fundación de Educadores Indígenas, Ñave Boulé de la comarca, y presidente de la Asociación para los Recursos Naturales de la propia comarca. Fue electo diputado en el año 2014 por el circuito 12-1 de la comarca. Fue dos veces presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá. Y presidió tres veces el Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América del 2014 al 2019. Actualmente es el viceministro de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, desde julio de 2019, y miembro del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Ausencio, entonces, tendrá sus 15 minutos, y le pedimos a todo interesado que nos vaya enviando sus preguntas por chat. Adelante, Ausencio, por favor. A los amigos panelistas y los que están en la mesa, primero darle las gracias a Dios por estar, el equipo y la familia, y todos nosotros con salud. y tratar de hoy compartir alguna experiencia positiva que tiene la población originaria del país de Panamá en este marco del foro que se está haciendo de forma virtual. Por favor, la primera presentación. Pasamos a la presentación. Podríamos decir que Panamá tiene siete pueblos originarios. Usted observa en el mapa donde están ubicadas las poblaciones originarias. De estos siete pueblos, están ubicados en 12 territorios distintos en la República de Panamá. Tiene una población aproximada de 417.000 población en Panamá, para un porcentaje de 12.5% de la población total. Pase, por favor. Expliquemos un poco el tema de qué es lo que ha ocurrido como antecedente cuando el gobierno quiere hacer un plan de desarrollo en los territorios originarios de Panamá. En el 2009, nos dimos cuenta que el gobierno quería explotar la mina de suelo colorado y estábamos pidiendo también que se ratificara el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169. Pero esto no fue posible hasta cuando nos dimos cuenta de que se quería explotar el yacimiento minero más grande de la República de Panamá. Y entonces la población nos preparamos y fuimos a la calle reclamando nuestro derecho. De allí entonces, después de varios días de manifestaciones, muertos, mucha gente lisiada, llegamos a un acuerdo finalmente con el gobierno el día 15 de marzo para establecer entonces una mesa de trabajo que en el acuerdo pusimos un plan de desarrollo para los pueblos originarios del país. De allí que en el 2014, en conversaciones con las autoridades, se logra entonces consensuar la idea de establecer un plan de desarrollo para los pueblos originarios del país en atención de las necesidades económicas, sociales, jurídicas y la gobernanza en estos territorios indígenas. Pase por favor. De allí que entonces nace un plan de desarrollo, pero ese plan de desarrollo también fueron consultados. Y este plan de desarrollo se divide en tres ejes importantes. El eje político, el eje económico y el eje social. Estos ejes son desarrollados incluso en las consultas que se hicieron a nivel nacional. Entre el 2015 y el 2017, este proceso de consulta de los siete pueblos originarios priorizan entonces de qué manera se va o se debería intervenir en los territorios indígenas en el marco de una inversión pública, pero también apoyado con las estructuras tradicionales de cada pueblo originario. En el 2018, como resultado de las consultas y procesos de la priorización, ya se diseña un plan nacional de desarrollo indígena, el cual es aprobado a través con el apoyo del Banco Mundial por un monto de 80 millones de dólares, por un componente político y en el componente social. En el 2019, se diseña y se aprueba otro proyecto en el mismo marco del plan para apoyar el financiamiento inclusivo de lo empresariado con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 40 millones de dólares. Esto pendiente de la firma, pero que apoya el eje económico del plan que se consultó a nivel nacional. Pase por favor. La política pública para combatir la pobreza en Panamá en un término de condiciones de desigualdad. El plan entonces contempla, en el eje jurídico y político, establecer los mecanismos. Primero, que el PNUD en acompañamiento, que nos facilitó en el acompañamiento del proceso de consulta, también interviene en un acuerdo gobierno para ver de qué manera se podía establecer un marco jurídico para que el plan podría ser efectivo. De igual manera, también se incorpora el Banco Mundial con el apoyo del plan de desarrollo. En el eje económico ya dijimos que también se pretende, o ya se está haciendo un acuerdo con el Banco Interamericano para el apoyo al plan. En el eje social, el más fuerte, donde se consultó de qué manera se podía priorizar las necesidades básicas de cada pueblo, de allí que se aprobaron varios proyectos que más luego, entonces, vamos a señalar. Pase, por favor. Pase, por favor. Aquí rápidamente una fotografía satelital para ver el tema de qué manera se hicieron la consulta. ¿El plan qué contiene? El plan tiene un componente de gobernanza donde se debe fortalecer el viceminiterio de asuntos indígenas, fortalecer el Ministerio de Educación en el tema de atención a los pueblos originarios de asuntos indígenas, fortalecer también el componente de la Dirección Nacional del Ministerio de Salud en temas indígenas y también fortalecer el mecanismo de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. En el eje de salud, se pretende construir centros de salud, esto todo priorizado, se pretende capacitar promotores, capacitar técnicos, preparar un equipo para poder, entonces, hacer el acueducto, construir y rehabilitar puestos y centros de salud en el área de las poblaciones originarias. De igual manera, en el eje de educación, también se priorizó darle la importancia a la educación bilingüe intercultural, capacitar y preparar a los formadores del tema de educación en la lengua materna y también construir algunas infraestructuras en materia de salud en los territorios indígenas. Y en materia de infraestructura, también diseñar algunas construcciones y ampliación del sistema de acueductos en las áreas indígenas de los 12 territorios. Pase, por favor. Pase la lámina, por favor. Vemos aquí alguna fotografía de cómo se ha diseñado la infraestructura que se va a realizar. Tenemos, entonces, la lógica del sistema. Es decir, todo esto se ha hecho en el marco de una consulta a las comunidades. Mediante la ley de consulta previa, libre, informado, se está cumpliendo que las actividades que se van a desarrollar en los territorios deben cumplir con esa consulta. Debe ser participativo. Debe incorporar el sistema de gobernabilidad porque debe entenderse de que hay autoridades políticas electas, autoridades administrativas del gobierno, pero también hay autoridades electas en las áreas indígenas que son los caciques, que son los presidentes de los congresos. Entonces, tiene que interactuar y no lesionar la participación de las autoridades locales. Tiene una participación de género, es decir, la presencia de la mujer es importante, la seguridad y la soberanía alimentaria que se incorpora en el proceso, el manejo de recursos naturales que debe ser también importante en el plan que se diseñaron y también debe tener una competitividad. Es decir, todo esto es mediante la participación, la sugerencia y recomendaciones de las autoridades en las áreas indígenas, pero también debe tener una sostenibilidad y debe tener una capitalización para poder lograr entonces el plan que sea efectivo en cada una de las comunidades. Pase por favor. Pase por favor. Aquí vemos un poco de ejemplo en el componente económico con un apoyo que se dio el MINGO a la FAO para poder hacer una experiencia productiva en el área indígena. se hicieron parcelas y se tiene previsto allí que en el informe se vio de que sí rinde más producción cuando se utiliza alguna tecnología, pero siempre utilizando también las tecnologías centrales. Ahí tenemos algunos ejemplos de la producción que se hicieron en cada uno de los territorios originarios con la FAO. Pase por favor. ¿Cómo se lograron esto? Esto se lograron con la articulación de un equipo de autoridades de cada territorio, con los técnicos, con la estructura del gobierno tradicional, con la estructura también del gobierno central y también la voluntad política, pero que tampoco esto fue regalado. Estos proyectos y estos acuerdos y estos consensos y estas mesas de trabajo se lograron después de una gran manifestación, después de haber muerto, de haber lisiado, de haber personas que en este momento están ciegos y mucha gente, muchas mujeres violadas, etcétera y etcétera. Entonces, esta mesa llega a tener un proceso de conversación y entonces se construye una mesa donde nace el plan de desarrollo para los pueblos originarios. Pasamos por favor. El Consejo Nacional de Desarrollo Integrado de los Pueblos Indígenas es un decreto ejecutivo creado oficialmente, ya dimos que en el tema jurídico se establece el decreto. Entonces, de allí que se empieza a trabajar y habíamos trabajado ya dándole seguimiento a varios temas antes de la pandemia. en el tiempo de la pandemia ahora, nosotros antes de la pandemia nos hemos reunido y nos reunimos y establecimos alguna estrategia de cómo podíamos entonces darle seguimiento a los priorizados. De allí que hasta ahora tenemos que a nivel nacional hay más de 36 mil contagiados. a nivel de fallecimiento a nivel nacional estamos casi por 720 mil digo 720 personas pero de allí entonces en las áreas más áreas de las comarcas se está proliferando o aumentando los contagios. Así que el COVID llegó yo he dicho siempre para primero comprobar nuestra paciencia nuestra fortaleza pero también para enriquecer más a los pobres para empobrecer más a los pobres para empobrecer más a los indígenas y los territorios indígenas son los más afectados. Pase por favor. Vemos entonces ¿qué hicimos? Lo que hicimos nosotros en coordinación con el Ministerio de Salud es establecer una estrategia de coordinación institucional donde se instaló una mesa multisectorial por cada territorio para que las autoridades fueran dándole seguimiento a de qué manera se podía contener la infectación en el área. De ahí que la coordinación con la autoridad tradicional era importante. También se vio que en algunas áreas tuvimos que manejar los conflictos entre las autoridades tradicionales versus las autoridades gubernamentales en este caso MinSA y Ministerio de Seguridad por el hecho de que algunos no entienden el manejo del tema tradicional y el tema del gobierno. Entonces tuvimos que incidir en buscar una solución al conflicto. También identificamos las necesidades sanitarias por cada uno de los pueblos en este caso organizado priorizado y coordinado y coordinado con las autoridades tradicionales. Garantizamos también el espacio de diálogo con las autoridades políticas y las poblaciones originarias. También nosotros quisimos rápidamente establecer unas reuniones para darle seguimiento al plan de desarrollo y para aprobar los proyectos que estaban pendientes. De ahí también que vimos la necesidad de hacer una reunión virtual donde estuvieron todas las autoridades para poder priorizar en el marco de pandemia qué estrategia íbamos a utilizar. Para eso entonces se vio el tema de la facilitación de comunicación pero allí se priorizó entonces llegar a acuerdo en alguna manera de cómo resolver la distribución de comida en cada territorio cómo hacer un protocolo de seguridad en cada territorio cómo tratar de buscar un cerco sanitario y cómo coordinar eso y tratar también de buscar los voluntarios e involucrar a las autoridades tradicionales en todo estos movimientos y también la seguridad tradicional de cada territorio. Pase por favor. Señor ministro estamos en dos minutos le quedan. Sí, entonces a raíz de todo esto debo decirle que nosotros después de todas las reuniones que se hizo se aprobó un fondo de dos millones de dólares que nosotros quisimos proponerle al consejo y las autoridades tradicionales lo aprobaron que va a venir a mitigar un poco la pandemia en los territorios indígenas y conseguir los insumos necesarios. Nosotros antes de la pandemia nos reuníamos y nos costaba 25 mil a 30 mil dólares la sesión del consejo nacional de desarrollo indígena durante la pandemia la reunión que nosotros hicimos haciendo todos los protocolos invitaciones la convocación etcétera todo nos costó el consejo post pandemia durante la pandemia en mil doscientos dólares significa que nosotros también economizamos pero también hicimos el apoyo a las autoridades en algunas cosas mínimas para conectarse en la plataforma de tal manera que podríamos nosotros hacer una reunión virtual y seguir el trabajo del plan de desarrollo las consultas previas con las comunidades la coordinación interinstitucional y tratar de darle seguimiento al tema de pandemia en cada uno del territorio aplicando el protocolo la medicina tradicional y toda la coordinación necesaria que se requiere y creo con esta experiencia debemos decir de que ya estamos preparados para seguir trabajando de forma virtual con todas las autoridades indígenas que bajan de sus comunidades al cerro al lugar donde hay un wifi y allí entonces se conecta de tal manera que debemos decir hoy que la experiencia que tenemos es sumamente importante valedero para que el gobierno pueda entonces a nivel de Panamá y a nivel de la América ver de qué manera se apoya a las autoridades porque de forma virtual también pueden seguir haciendo los trabajos pueden seguir coordinando y pueden seguir atendiendo el tema de la pandemia que viene y que ha llegado y que se quedará en Panamá para empobrecer más a la población originaria pero frente a eso tenemos que tener la estrategia y aquí las autoridades tradicionales en el marco del plan de desarrollo ha estado tratando de buscar la acción necesaria para que se involucre y que cada uno de los territorios pueda ser parte de solución pueda ser parte del voluntariado y pueda también ser parte de como medicina tradicional los doctores botánicos ser parte de sanar a los pacientes en las comarcas tenemos en los territorios indígenas tenemos 960 afectados de allí entonces que se han muerto 10, 12 personas indígenas pero que hay cualquier cantidad de pacientes ahora clínicamente sano gracias también a la medicina botánica dicho esto muchísimas gracias por escucharme amigos y amigas señor viceministro muchísimas gracias soy consciente de que hay una buena parte de su presentación que todavía no hemos cubierto y que tiene recomendaciones prácticas muy importantes con lo cual lo que me gustaría hacer es que cuando empecemos la parte de preguntas y respuestas podamos volver a su presentación y que usted pueda comentar las últimas partes ¿le parece bien? correcto muchas gracias don Ausencio muy bien vamos a continuar entonces con la siguiente presentación y quisiera agradecer a todas las personas que vienen haciendo sus preguntas a través del chat ahora vamos a comenzar con la maestra Adriana Labardini Insunza Adriana es abogada especialista en regulación de políticas públicas para la inclusión digital y tecnologías de la información y comunicación es consejera y asesora de rizomática trabajando en comunicaciones indígenas comunitarias fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de 2003 a 2018 es fundadora y vicepresidenta de Conectadas la red de mujeres por la igualdad de género en las industrias de la tecnología en la información y comunicación es miembro del equipo nacional de la UNESCO para el proyecto diseño de políticas públicas para apoyar las radios indígenas y comunitarias de México y es consejera del International Institute of Communications tiene grado de maestría es abogada perdón de la Escuela Libre de Derecho con grado de maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en New York ex becaria Fulbright y emprendedora social de Ashok Adriana vamos con tu presentación por favor 15 minutos muchas gracias Juan y muy buenos días a todas y todos a todo el globo terráqueo que nos escuchan y un agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por este espacio por poner énfasis y visibilizar lo que por décadas hemos querido visibilizar en torno a los derechos de los pueblos indígenas hoy quisiera compartir con ustedes las posibles formas de resiliencia de comunidades indígenas desde sus medios de comunicación en particular el caso de la iniciativa Tayolchicahualis que significa unidas y unidos con nuestro corazón fuerte ante el COVID-19 impulsada por la Unión de Cooperativas Tosepan en la Sierra Norte de Puebla en México Bueno como todos sabemos la pandemia nos demostró los riesgos hoy materializados de seguir ignorando la protección y conservación de los hábitats naturales y la biodiversidad del planeta y lo que pasa cuando se rompe el equilibrio ecológico la pandemia reveló también la urgente necesidad de comunicaciones indígenas para atender las alertas sanitarias y ambientales en zonas en las que no llegan los operadores comerciales de telecomunicaciones ni los medios de comunicación masiva COVID-19 es un llamado a concientizarnos de que la salud humana está íntimamente vinculada y depende de la salud planetaria la familia de coronavirus son zoonóticos es decir son virus que se transmiten entre humanos y entre humanos y animales son responsables del 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes para prevenir futuros brotes debemos atender las amenazas que acechan los ecosistemas de la vida silvestre flora y fauna incluyendo la pérdida de hábitats las industrias extractivas la deforestación el comercio ilegal de especies maderas la contaminación y el cambio climático esto no lo digo yo lo dice la UNED en este sentido es importante subrayar la fortaleza y las enormes aportaciones que los pueblos indígenas han hecho para conservar estos hábitats durante cientos de años el 80% de la biodiversidad en realidad del planeta está bajo el resguardo de las comunidades indígenas y para ellas el abordaje de la pandemia no escapa de sus acciones frente al cuidado del hábitat y la conservación de sus modos de vida su cosmovisión conlleva el bienestar del medio ambiente como vinculado al bienestar de los seres humanos sin el cuidado mutuo de todo lo que hay en la tierra y arriba de ella en el aire y bajo de ella no hay bienestar y por ello una forma importante de residencia de los pueblos indígenas en el siglo XXI son sus comunicaciones en todas sus variedades plataformas telecomunicaciones radiodifusión como herramienta indispensable para la defensa del territorio indígena y de sus recursos naturales la información y cuidado de las personas y comunidades ante emergencias de salud requiere de soluciones locales y culturalmente apropiadas pero siguiente creo que podemos avanzar en la siguiente perdón y pasar estas dos primeras láminas para ilustrar lo anterior la importancia de las comunicaciones indígenas y el papel que juegan en la resiliencia les quiero compartir esta experiencia de la campaña Tayo Chikahualis emprendida en México por comunidades nahuas y totonacas agrupadas en la cooperativa Tosepan Ticatanisque en la Sierra Norte de Puebla siguiente por favor la iniciativa Tayo Chikahualis intenta actuar a partir de la estructura organizativa de estas comunidades que durante más de 40 años han permitido construir un proyecto de vida buena lo que en agua se llama a partir de esta iniciativa las comunidades han diseñado acciones de información de reforzamiento para la prevención especialmente en personas con condiciones especiales de vulnerabilidad de este virus y también acciones colectivas de acción solidaria desde las comunidades ante posibilidades de contagio y ante la enorme recesión económica que estas comunidades que tenían buena parte de sus ingresos derivados del turismo pues han tenido que enfrentar todo ello lo han hecho a través de diversas campañas de comunicación para promover todas estas acciones por ejemplo gracias a las políticas del estado mexicano de impulsar las comunicaciones indígenas la TOSEPAN cuenta con una estación de radio FM y en sus contenidos radiofónicos hechos por las mismas comunidades incluyen cápsulas de radio sobre medicina tradicional realizada por radio TOSEPAN o sobre alimentación sana también a través de otros medios de internet de otras tecnologías de la información TOSEPAN ha podido cumplir importantes funciones durante la pandemia primero la resignificación de la política de salud del gobierno federal sin desatender el llamado que las autoridades estatales y federales hacen de quedarse en casa la iniciativa Tayo Chikahuales profundiza las acciones que ellos llaman fortalecer el corazón ser solidarios ayudarnos entre todos con la debida distancia fortalecer el corazón va mucho más allá que el cuidado aislamiento individual llama el cuidado colectivo y protección a los más vulnerables pero también llama a proteger la autonomía de los pueblos indígenas para aumentar su resiliencia la resiliencia de su economía ante el aislamiento en este sentido no solo se han creado una serie de mensajes de prevención en náhuatl y en español también propios de la campaña sino que además se articula con la información del estado de manera complementaria de modo que en estas cápsulas y programas de radio que se están transmitiendo se escucha primero los mensajes de la Secretaría de Salud del gobierno federal pero después en el programa de radio de Radio Tosepa se comenta y se analizan los datos presentados y muy importante se contextualiza en la realidad y prioridades de los nahuas y totonantes muchas veces los mensajes datos y llamados de las autoridades federales pues se desarrollan en un contexto urbano de grandes ciudades que pues salen del contexto comunitario también han podido crear radio ya lo mencioné internet comunitarios además de estos contenidos radiofónicos la comunidad está en proceso de construcción de una red inalámbrica 4G una red propia con apoyo de otra asociación indígena telecomunicaciones indígenas comunitarias AC que ya es dueña de una red de telefonía celular en la sierra de Oaxaca que conecta y comunica con voz y mensajes de texto a 64 comunidades originarias este proyecto en web se compone de una red intranets con contenidos propios y pertinente a las comunidades eso es muy importante que no solo se despliegue infraestructura propia sino que haya apoyos y fondos para crear contenidos aplicaciones relevantes las lenguas relevantes siguiente por favor aquí vemos la radio en acción y las labores de las comunidades siguientes para aprender a instalar y operar sus propias redes siguiente por favor siguiente no perdón podemos volver al anterior este proyecto de acceso libre a internet e intranet comunitaria se ha hecho en colaboración con un proveedor de internet inalámbrico pero comunitario semana UAP y la cooperativa financiera TOSEP Antomi que también tiene una serie de enlaces para hacer transferencias de dinero pero todo con los conceptos la cultura el respeto a la autonomía de las comunidades de la TOSEP a través de esta alianza se buscan ofrecer servicios inalámbricos para expandir el servicio a 430 comunidades que componen la unión de cooperativas TOSEP mediante la concesión única que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó y que ya se ha prestado mexicano y la concesión de TIC tiene como proveedor de telefonía celular sin fines de lucro siguiente por favor así este es un pequeño ejemplo tenemos otros de la relevancia de los medios de comunicación ante riesgos presentes y futuros al analizar el papel desempeñado por estos medios indígenas en la campaña Tayo Chikawalis podemos identificar la importancia del medio para anteponer las prioridades y mensajes locales pues la política pública federal y estatal a veces se articula como lo dije desde un contexto urbano también la resignificación de la política pública para atender causas y fortalecer la resiliencia local con una perspectiva de largo plazo que esta coyuntura terrible imprevista que fue la pandemia nos permita avanzar hacia nuevos paradigmas de largo plazo que replanten de una buena vez por todas las interacciones como se va como los estados van a dar cumplimiento a los derechos de los pueblos y promover la resiliencia tanto en la organización interna comunitaria en la resiliencia económica ser autosuficientes y cómo responder a las amenazas a los recursos naturales a las amenazas sanitarias y hacia los territorios y los miembros de las comunidades indígenas y para esto los medios de comunicación son clave siempre y cuando haya contenidos locales en sus lenguas contenidos relevantes para ellos para sus aspiraciones y necesidades identificados por las propias comunidades la articulación en la emergencia con las autoridades de salud es importante pero debe en las primeras enriquecer la política y fortalecer los modos de vida comunitario que hacen resilientes a estos pueblos pero para hacer realidad redes y medios de comunicación indígena es preciso que los estados eliminen una serie de barreras regulatorias y de políticas públicas introduzcan políticas realmente habilitantes que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a contar con medios y redes de comunicación propios y autorregulados dentro de su territorio así lo establece el artículo 16 de la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas y así deben proceder los estados es evidente que sin la existencia de medios indígenas será mucho más difícil asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos a ser consultados y a participar en las políticas que atañen a estos pueblos como lo señala el convenio 169 de la OIT desde mi punto de vista sin redes y medios de comunicación en las localidades indígenas es impensable plantearse consultas indígenas usando medios electrónicos pues quedarían excluidas muchísimas personas hay miles de localidades tan solo por hablar de México de poblaciones indígenas sin un solo medio de comunicación en este sentido no puede considerarse que un estado cumple con el deber de tener el consentimiento previo libre e informado de los pueblos mediante consulta cuando en su política de telecomunicaciones ha desatendido el artículo 16 citado sobre los derechos de los pueblos indígenas a tener sus medios propios y también a acceder a los medios comerciales si el estado no ha generado condiciones que le permitan a los pueblos adquirir administrar y operar sus propios medios de comunicación pues aún no podríamos pensar en consultas digitales siguiente por favor Adriana estamos en tiempo ya termino si me permiten las 5 o 6 políticas públicas necesarias para habilitar a los medios indígenas primero tener información detallada sobre la cobertura o falta de idea por localidad indígena acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico sin licitación ni pago algún políticas innovadoras de uso o compartición de espectro no utilizado en zonas rurales tener un sistema sencillo y ágil y gratuito de registro o licencia específico para redes y medios comunitarios un acceso asequible a redes de transporte o redes de backhaul o sea la fibra los enlaces satelitales o terrestres para comunicar las redes de última milla rediseñar fondos de servicio universal para apoyar las economías locales que desean invertir en su propia infraestructura comunitaria crear fondos de capacitación técnica de mujeres y hombres de las comunidades para que aprendan a instalar y operar sus propias redes y para crear y estimular la economía naranja es decir la economía cultural permitiendo a mujeres y hombres crear sus propios contenidos y aplicaciones para difundir y preservar sus lenguas su cultura y su arte siguiente solo para poner una muestra de un título de concesión de medios indígenas y por último para agradecer su atención su tiempo siguiente compartirles que en esos enlaces pueden conocer más de las acciones y regulación habilitante de comunicación comunitaria indígena muchas gracias muchas gracias Adriana como varias personas siguen preguntando si vamos a poner disponible estos enlaces y estas presentaciones e incluso la grabación de esta sesión quisiera repetir y confirmar que efectivamente en el chat pueden encontrar ya los links o mejor dicho el link en español y también el link en inglés para que ustedes puedan acceder a estas presentaciones y puedan acceder a la grabación de este evento bueno obviamente después de que este evento haya concluido y todas las presentaciones hayan sido subidas muchas gracias Adriana entonces y vamos a seguir con nuestra última presentación a cargo de Ana Grigera Ana es antropóloga formada en Estados Unidos y en Francia dedicó sus estudios y su trayectoria laboral a la integración práctica de la interculturalidad en programas y políticas públicas dirigidas a la salud a la resolución de conflictos la migración la educación y el desarrollo económico actualmente es consultora especializada en desarrollo territorial con identidad desde la división de género y diversidad en las oficinas del BID en Panamá apoya de manera transversal a distintos sectores del BID infraestructura vial salud educación desarrollo económico entre otros para fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la formulación diseño y ejecución de operaciones y políticas públicas Ana entonces seguimos contigo otros próximos 15 minutos Muy buenos días un gusto saludarlos a todos y a todas y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia la presentación comunicación y coordinación con pueblos indígenas en tiempos de COVID se basa en la experiencia del BID elaborando material comunicacional de prevención contención y manejo de casos de COVID en territorios indígenas desde el mes de marzo a través de procesos altamente participativos con pueblos indígenas de la región específicamente los productos que elaboramos que compartiré la siguiente incluyen una nota técnica dirigida a fortalecer la coordinación entre pueblos indígenas y gobiernos una guía comunitaria técnica de prevención y contención de COVID una matriz de materiales de referencia de pueblos indígenas y COVID de referencia tanto para los pueblos indígenas como también los gobiernos una guía comunitaria pictográfica y un video de animación de prevención de COVID y unas cuñas radiales el video de animación y las cuñas radiales ha sido traducido en 15 y 2 entonces la metodología de elaboración de estos materiales fue basada en una revisión exhaustiva de materiales que los pueblos indígenas estaban produciendo a lo largo de la región llámese protocolos comunicados declaraciones videos y también una revisión del material oficial que estaba produciendo organismos internacionales así también como los gobiernos en esa revisión bastante exhaustiva se puede identificar dos áreas críticas a donde podíamos poner era importante poner una atención que tenía que ver con la generación de insumos para atender los retos de coordinación entre pueblos indígenas y gobiernos y la comunicación sobre COVID hacia pueblos indígenas en el contexto de la emergencia sanitaria la elaboración de los materiales contó con diálogos adicionalmente a esa revisión de literatura o de material se realizaron diálogos con autoridades a nivel autoridades indígenas a nivel nacional a organizaciones indígenas a nivel regional igualmente participaron profesionales indígenas e instituciones expertas en educación intercultural y bilingüe en la elaboración de estos materiales entonces en base a este recorrido queríamos compartir algunas consideraciones que pueden fortalecer la comunicación y coordinación con pueblos indígenas en contexto de COVID dado que esta es nuestra nueva normalidad y es algo relevante tanto para la respuesta sanitaria como también consideraciones de consultas así que quisiera primero destacar algunos conceptos clave o consideraciones claves y luego compartirles algunas de estas herramientas así que primero uno de los elementos claves en la elaboración de material comunicacional o digamos para atender uno de los retos principales en el contexto de la pandemia en cuanto a pueblos indígenas y COVID es el tema de comunicación y coordinación con pueblos indígenas los pueblos indígenas figuran entre los colectivos con mayor vulnerabilidad frente al COVID con un alto riesgo de contagio de morbididad y de mortalidad inequidades preexistentes como limitados accesos a servicios básicos como agua o salud pobreza monetaria así también como enfermedades preexistentes aumentan significativamente estos riesgos elevados que señalaba a su vez a la hora de tener que intervenir en territorios indígenas la respuesta sanitaria de emergencia se complejiza en muchos casos por las distancias por la dificultad de acceso por la disponibilidad de equipamiento o de recursos entre otros elementos así que estos son elementos que digamos señalan lo clave que es poner una atención priorizada en pueblos y territorios indígenas y coordinar con los pueblos indígenas para prevenir la propagación del virus y asegurar intervenciones de contención y manejo que sean efectivas así que en la revisión que realizamos había una llamada constante de fortalecer esta comunicación y esta coordinación entre pueblos indígenas y el Estado quizás este era el mayor señalamiento que pudimos observar igualmente haciendo una revisión de literatura de experiencias previas o estudios sobre el impacto de epidemias como el H1N1 y pueblos indígenas esto también era señalado como una de las elecciones aprendidas o uno de los elementos que debería de ser considerado en cualquier emergencia sanitaria es decir fortalecer la coordinación y fortalecer la comunicación bueno otra otra faceta importante de coordinación y comunicación es a destacar es la llamada que hay también a tener información sobre COVID en idiomas propios y con pertinencia la dificultad de acceder a información oficial sobre COVID en idiomas propios fue un reto señalado fuertemente a lo largo de estos meses los pueblos han ido así también como los gobiernos generando material en idiomas indígenas pero como sabemos cada día también presenta una nueva realidad y siempre hay nuevas informaciones que se generan y es importante entonces mantener esta consideración de información comunicación sobre COVID en idiomas propios creo que también acá es importante destacar cómo los pueblos han reaccionado y han generado material de prevención en sus idiomas y esto representa una oportunidad latente de cómo podría a través de mayor coordinación entre gobiernos y pueblos facilitar esa generación y diseminación de información de prevención en idiomas propios así que bueno la necesidad de fortalecer los canales de comunicación y mecanismo de coordinación es crítico y esto debe ser con la integralidad de las instituciones que intervienen en territorios no solamente las autoridades sanitarias bueno como segunda consideración el enfoque diferenciado intercultural y práctico hablaba anteriormente sobre la importancia de información en idiomas propios en idiomas indígenas pero generar material pertinente va más allá de simplemente la traducción de protocolos o medidas requiere adecuación y según nuestra revisión de la literatura y diálogo con autoridades estas tres palabras son claves enfoque diferenciado intercultural y práctico para lograr una adecuación adecuada por ejemplo ¿por qué es importante esta noción de adecuación versus traducción? se señalaba que había varias medidas recomendadas que no eran necesariamente aplicables que generaban confusión o hasta generaban problemas a modo de ejemplo hay una recomendación estándar de lavado de manos pero estos no siempre son aplicables en comunidades que no tienen los recursos o de agua limpia o de jabón o de geles entonces ¿qué debe ser la recomendación en esos contextos? de igual manera se recomienda distanciamiento o aislamiento social y esto es una medida que en algunos contextos comunitarios puede ser difícil o imposible aplicar a donde hay familias extendidas grandes o a donde la vivienda tradicional no permite ese tipo de distanciamiento o separación entonces ¿qué son las medidas idóneas para estos contextos? entonces cuando hablamos de adecuación es en base a las medidas o protocolos nacionales pero ver cómo se aplica debidamente en estos contextos en un contexto de una comunidad indígena por ejemplo igualmente una adecuación tiene que ver con el lenguaje y no simplemente que sea en el idioma pero que sea un lenguaje inclusivo o coloquial o que sea sensible a la terminología en algunos idiomas indígenas el utilizar la palabra del virus es llamar el virus por lo que material promocional que menciona el virus sería algo rechazado podría eventualmente ser rechazado en algunos contextos entonces aquí doy de modo a pinceladas algunos elementos que señalan o que visibilizan digamos la importancia de entender la generación de información de prevención desde un abordaje diferenciado es decir no solamente que se esté contemplando la sociedad dominante o la sociedad mayoritaria o contextos no indígenas sino que se considere esta diversidad de contextos y que se puedan elaborar medidas pre-diversidad de contextos bueno igualmente hay que siempre recordarse que de la riqueza de diversidad que existe dentro de los pueblos indígenas hay más de 700 diferentes pueblos indígenas en la región con su diversidad lingüística política cultural y geográfica por lo tanto eso también debería ser un elemento a tomar en consideración en acciones de comunicación y coordinación el aspecto intercultural las medidas deben ser tomando en cuenta la aplicabilidad en un contexto en el caso de un pueblo indígena en específico y la ecuación de material o la construcción de material requiere ese esfuerzo ese trabajo en equipo entre pueblos indígenas y el gobierno otro elemento importante a tener en cuenta es lo práctico la importancia de generar información oficial aterrizada esa realidad comunitaria de tal modo que sea de fácil aplicación y que no nos quedamos como en el ejemplo que mencioné anteriormente que hay una medida y no sabemos muy bien cómo aplicarla o hay una medida de no salir de casa y entonces se desatienden los cultivos y se genera un problema futuro por ejemplo de inseguridad alimentaria es importante reflexionar sobre estos elementos para generar medidas y comunicación pertinente y efectiva así que en resumen es realmente hacer un esfuerzo de asumir la perspectiva o la realidad comunitaria en la elaboración de materiales comunicacionales Bien Otra consideración clave es el reconocimiento la visibilización de la gobernanza indígena y la organización social En la revisión de materiales y el diálogo con autoridades se puede vivenciar el reto importante que enfrentan los pueblos en cuanto a el no conocimiento que hay sobre las estructuras de gobernanza y las formas de organización y esto es muy relevante para lo que es coordinación y muy relevante para lo que es herramientas promocionales o comunicacionales Cuando uno ve a material promocional de prevención de COVID en un contexto no indígena o se adopta un un enfoque sobre el individuo tú debes hacer tú lavas tus manos de tal manera tú realizas las compras de tal manera mientras que en comunidades indígenas es fundamental adoptar una lógica de colectividad sea esto a nivel bien que recomendaciones individuales son fundamentales también es importante contemplar medidas o información que responde al núcleo familiar frecuentemente con familias extendidas o amplias y también a las estructuras de gobernanza propia que van a ser las estructuras de primera línea que determinan si y cómo se aplican esas medidas de prevención a nivel de la comunidad si se va nos quedan dos minutos ah ok bueno bueno entonces para cerrar esa idea fundamental considerar las estructuras de organización y gobernanza propia de los pueblos indígenas en cuanto a metodologías participativas esto es algo también fundamental a incorporar en acciones de coordinación y sobre todo en la elaboración de material comunicacional quería compartir con ustedes rápidamente algunas de estas herramientas que hemos elaborado y destacar en particular un video de animación que se elaboró en 15 idiomas para la traducción de ese guión en los diferentes idiomas se contrató a tres nativo hablantes de cada idioma para que pudiesen revisar el guión y hacer una adecuación sociocultural así como lingüístico para asegurar que la terminología que la totalidad del mensaje llegaría a la comunidad o a los territorios entonces bueno esto destacándolo como un ejemplo de métodos participativos y también de los esfuerzos que hay detrás en elaborar materiales interculturales bilingües efectivos entonces muy rápidamente les puedo compartir un video de animación para cerrar la presentación permiso listo esto es entonces un video de animación basado en una guía comunitaria que será para diseminación por las redes sociales y también por medios digitales hay que saber que hay una estrategia integral de diseminación de esta información de prevención de COVID que incluye radios comunitarias así como redes sociales y estructuras de gobernanza y WhatsApp y comunitarias y comunitarias comunitarias y La Iglesia de Jesucristo 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 Para armarlo Tenemos ahora entonces de aquí hasta el final Tendríamos que cerrar a las 12 horas de Washington De modo que nos van a quedar alrededor de unos 20 minutos para preguntas y respuestas Quisiera empezar con Álvaro, pero antes de empezar contigo, Álvaro, quisiera avisarle a todos que el link al video que acaba de mostrar Ana está publicado por David Jones en el chat, de modo que ahí lo pueden ver y abrir en sus computadoras. Entonces, vayamos a las preguntas y respuestas. Lo que me gustaría hacer es que cada uno tenga la oportunidad de usar unos 5 minutos para responder dos o tres preguntas. La primera es, con dos. Pensando, por ejemplo, en instrumentos innovadores como bonos verdes y bonos verdes y bonos sociales, salvaguardias y así, procesos de consulta de estándares de consentimiento de libertad y bien informado o enfoque regional tras fronterizo. Bueno, ahí hay varias preguntas más, pero empecemos con esas dos, Álvaro, y a partir de ahora son 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que son muchas preguntas, las he recibido todas. Algunas he contestado en el chat inmediatamente, pero voy a ir lo más rápidamente posible porque 5 minutos obviamente no se cumplen. Les voy a robar un par de minutos más aprovechando la tradición que ya estamos estableciendo. Así que voy a empezar. Hay una pregunta que, además de las que tú mencionaste, dice el narcotráfico. ¿Hay países en donde las poblaciones indígenas el narcotráfico es un factor de riesgo? Sí. Les he puesto el link del informe, del segundo informe, en donde se detalla con mayor precisión toda la información que les he presentado. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, son algunos de los países en donde tenemos datos precisos sobre la situación de riesgo desde el narcotráfico. ¿Factores de riesgo en comunidades urbanas? Sí, los factores son similares. La diferencia es que no se pueden mapear, salvo excepciones como la que pusimos ahí de Perú. ¿Cómo puede el FILAC y el BID trabajar conjuntamente? Esta es una excelente pregunta y yo quiero contarles con mucha satisfacción que hemos creado una mesa técnica a provocación y a solicitud del FILAC, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, hemos creado una mesa técnica para trabajar y encontrar oportunidades conjuntas con el Banco Mundial, el BID y el FILAC, y desde ahí establecer mecanismos de incidencia, de tratamiento y de coordinación. Y yo creo que uno de los grandes retos es revisar los créditos que se están otorgando a los países para paliar los impactos económicos de la pandemia y dentro de ellos establecer protocolos de salvaguarda específicos por cada uno de los países. Es decir, en realidad, la coordinación que podemos tener puede ser en términos generales, pero también en términos específicos. Y lo más rápido y lo más incidente son precisamente la magnitud de los créditos o revisar cada uno de los créditos que se están haciendo país por país. Tenemos entendido de que tanto el Banco Mundial como el BID han hecho muchísimas aperturas, posibilidades de créditos, de endeudamiento externo y que creemos que debería de tratarse. Hay que favorecer, incluso financiar, los diálogos entre pueblos indígenas y gobiernos en cada uno de los países con una agenda precisa y estratégica. Y ahí el BID y el FILAC podemos hacer una coordinación porque en ambos lados están los gobiernos y del lado del FILAC están los pueblos indígenas, en una representación, como he dicho, única en el mundo. Somos el único organismo internacional con todos los privilegios, inmunidades y demás que tiene la participación de pueblos indígenas en su interior, en su estructura de gobernanza. Y ayudarnos mutuamente, el FILAC y el BID a cumplir con las salvaguardas ya existentes y aprobadas también por los organismos internacionales. Nosotros podemos apoyar, ayudar, tenemos la estructura, tenemos el conocimiento, tenemos los interlocutores regionales como para poder desarrollar eso. Yo creo que con la buena voluntad que ya están demostrando y que ahora estamos iniciando con esta mesa técnica, podemos avanzar significativamente en esa línea. Hay una pregunta además sobre las distancias. Dice, las distancias son factores de vulnerabilidad. Alguien me pregunta en la zona amazónica que solamente por helicóptero o por la vía pluvial en lancha se puede llegar. ¿Y qué recomendaciones hago? ¿Por qué he escogido esta pregunta? Porque en realidad la atención a pueblos indígenas se puede decir que es muy cara en este momento y sale muy onerosa porque están en zonas distantes, porque las necesidades son muy grandes. ¿Y lo que puedo decir? Primero, tienen los estados que invertir en el gasto de la atención en el terreno. Que es muy caro, es el momento de asumir el costo. Tienen que endeudarse para cumplir con las necesidades de la emergencia. Definitivamente. En la post-emergencia tendrá que hacerse la revisión fiscal de este proceso. Porque lo que nos está demostrando la pandemia es que tenemos estados terriblemente débiles, especialmente en lo fiscal, que no tienen la capacidad de dar cobertura a las necesidades establecidas. Hay que fortalecer los procesos de gobernanza comunitaria y los mecanismos propios de prevención y de tratamiento. Es decir, no hay que inventar el agua azucarada, hay que ayudar a las comunidades a que hagan lo que ellos consideren oportuno y resolver esas necesidades desde su propia respuesta. Hay que continuar aprovechando las radios comunitarias. Hay muchos países que no quieren saber de radios comunitarias y es fundamental, es la expresión casi en algunos lugares propia de establecer relaciones y comunicaciones. Hay que hacer una alianza con instituciones que están en el terreno, como las mismas iglesias y las organizaciones no gubernamentales, y hay que evitar esa segregación, que en muchos casos es ideológica, absurda y, permítanme decirlo, tonta, para beneficiar a los pueblos indígenas. Hay que llegar y llegar de cualquier manera, a cualquier costo. La gente se está muriendo, muriendo de hambre, muriendo de enfermedades y muriendo por esta enfermedad en lo particular. Hay que preguntar y así honrar el compromiso. Es decir, hay que preguntarle a las autoridades de los pueblos cuál es la respuesta. Muchas veces desde nuestros escritores creemos que tenemos la respuesta y yo creo que hay que saber escuchar, saber preguntar a las comunidades lo que quieren. ¿Cómo juegan los saberes y conocimientos ancestrales en este sentido? Muchísimo. Han sido un elemento altamente útil para la prevención y para paliar los primeros síntomas. Sin embargo, son insuficientes cuando las necesidades llevan a la atención intensiva. Es absolutamente insuficiente. Y yo creo que en el tema de comunicación, haciendo un salto, no sé si voy a tener una segunda ronda de... Sí, Álvaro, sí, perdón. La intención es poder hacer una ronda de tiempo si todos nos ajustamos, una segunda ronda, quiero decir, si todos nos ajustamos el tiempo. Entonces te pediría, si lo puedes cerrar ahí, así vamos con ausencio. Perfecto, ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Álvaro. Ausencio, podríamos entonces ver los últimos diapositivas de su presentación, de la 23 a la 27, creo que sería muy positivo. No sé, Patricia, si los puedes subir la presentación de ausencio. Gracias. Ahí está. Hay un problema con el audio de ausencio. Ahora. ¿Alo? ¿Ahora sí? Adelante. Sí. Es necesario señalar que nosotros hacíamos el Consejo de Desarrollo Indígena, la Asamblea del Consejo de Desarrollo Indígena presencial, y establecíamos varios puntos que teníamos que desarrollar, por ejemplo, la convocatoria formal de la agenda de trabajo que había que hacer, preparar los documentos técnicos, habría que ver un poco los pagos de movilización de los 48 miembros que compone el Consejo, reservar los hoteles, alojamiento, alimentación para ellos, salón de reuniones. Todo esto lo hacíamos en la ciudad capital. Enviar borradores de resoluciones a las autoridades y a los técnicos y elaborar instrumentos de comunicación sobre la misma cobertura del consejo. Pase por favor. Si podría pasar por favor. Luego entonces ya ha llegado el momento, la acreditación y todo lo demás y se desarrollaba y eso costaba más de 25 mil a 30 mil dólares. En tiempo de COVID, luego se cumple también lo mismo protocolo con la siguiente dinámica. Convocatoria por plataforma virtual Microsoft Teams. Compra de tarjeta de acceso a Internet y reconocimiento de costo y movilización mínimo a las autoridades y los miembros de los consejos. Lectura y aprobación de la agenda. Debate de los temas importantes que se ve en el consejo de manera rápida, de acuerdo a los reglamentos que establece el consejo. Revisión y ajuste y aprobación de las resoluciones que se está discutiendo en los consejos. Pase por favor. Pase por favor. Y entonces nosotros se envía las copias de esto a las autoridades y luego se hace la misma convocatoria de manera virtual. De hecho, estos trabajos que estamos haciendo de forma virtual, donde se conecta cada territorio a la plataforma, nos cuesta lo mínimo mil mil doscientos a mil trescientos dólares. Es decir, abarota un poco el costo, la realización del consejo de forma virtual que el consejo que realizábamos de manera presencial. Pero yo quiero dar un énfasis. No sé si me podría poner la presentación, la plantilla 14, por favor, para cerrar eso. Por favor, si se puede. Sigue. Sigue. El número 14. Sigue. Por favor, sigue. Más. Ahí. Gracias. El consejo nacional o la asamblea del consejo nacional de desarrollo indígena, donde están los siete territorios, donde están las doce estructuras tradicionales, el comité asesor de mujeres indígenas, que está dentro del consejo y la representación del gobierno. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se hace las consultas pertinentes. Se propone. ¿Quién propone? Las autoridades tradicionales. Ellos deliberan, debaten, priorizan, concertan. Porque también ha encontrado varias recomendaciones y propuestas. Entonces, llega un consenso y decide. Y luego de haber decidido, entonces nosotros sometemos a la consideración para la votación. Y el que tiene mayoría de votos, muchas veces, mayoría de votos es el que se decide, se aprueba. La estrategia, la propuesta, el plan de acción, etcétera, etcétera. El programa, en este caso de COVID, el programa de cómo atender a las comunidades, cuál es el plan, cuál va a ser la participación de las autoridades tradicionales en el marco de contención a COVID, cuál va a ser la forma de cómo sacar los voluntariados, etcétera. Se discute, se planifica. Aquí, en el Consejo, es donde la población originaria toma la decisión. Nosotros, como representación del gobierno, nosotros dirigimos nada más, pero se hace a través de una votación. Entonces, aquí hay la participación de las consultas, previa, libre e informado de las comunidades. Además de eso, las comunidades se empoderan. Ellos son los dueños para tomar las decisiones. El gobierno, una vez tomado las decisiones, da seguimiento y cumple con el proceso de la aprobación de las acciones que se dan en este Consejo. Es importante señalar que este avance que tenemos es como un pequeño Consejo de Gabinete Indígena en Panamá, donde se establece, se planifica la política pública para desarrollar en los 12 territorios para los 7 pueblos originarios del país. No sé si completé la información. Excelente. Sí, Ausencio, muchísimas gracias. Y en cinco minutos exactos. Así que, de verdad, muchas gracias. Y creo que valía la pena abrir este espacio adicional para poder ver estos elementos muy, muy importantes de su presentación. Gracias. Gracias. ¿Qué opinión te merece su comentario sobre los sistemas de comunicación satelital? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿existe en el diseño de estas plataformas la opción de que los privados puedan aportar a las comunidades indígenas en el marco de potenciar estos medios? Sería como un camino de pérdida de independencia para los medios comunitarios. Si puedes responder esas dos. Gracias. Sí, gracias, Juan. Bueno, desde luego, todas las tecnologías pueden sumar y ser importantes. Sea un sistema satelital para transportar las señales desde la comunidad, pues, llevarlas y transportar el tráfico. En otros casos es fibra óptica. En otros casos, importantísimos son enlaces Wi-Fi, que es un espectro de uso libre. Y en otros casos, enlaces de microondas licenciados. La cuestión es que en cada caso se haga un diagnóstico de las necesidades y preferencias de la comunidad decididas por ellas. Las características topográficas, geográficas, dónde están las redes de transporte más cercanas, si es selva, sierra o costa, los costos desde luego. Entonces, tiene que hacerse un análisis integral. Las posibilidades tecnológicas, las necesidades de capital, los costos de operación, pero sobre todo las preferencias y necesidades. La comunidad prefiere una comunicación verbal, o sea, voz. No todas quieren internet. Les preocupa la invasión de contenidos comerciales que los desculturalicen y que solo propicien el consumo masivo. Otras prefieren mensajes de textos o tener intranets con universidades, como en la Sierra de Oaxaca, universidades con contenidos locales. Pero en fin, sí. Por ejemplo, el Estado mexicano le donó a TIC, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, cierta capacidad satelital que usará TIC para sacar el tráfico en caso de que su red de transporte se caiga. Y eso es algo que los estados podrían apoyar, dando capacidad satelital para el transporte, sobre todo en las zonas más, más aisladas. Hay casos interesantes, tanto en México, en el río Napo de Perú, de redes Wi-Fi, celulares, pero en todas se necesita sacar ese tráfico de la última noche. En el otro tema, nada más antes, me gustaría mucho abordar esta parte de cómo es la capacitación de la población indígena. Les comparto que es una parte importantísima. En redesac.org.mx tenemos una serie de materiales de formación de comunicadores indígenas. Ha habido con la UIT, con universidades y con sociedad civil, diplomados de capacitación en lo que es la comunicación indígena, tequio comunitario, haciendo milpa, con recursos en la producción de contenidos y también capacitación técnica para programar con software de uso libre, para instalar y operar redes. Y esta parte de formación es lo que empodera, lo que les da independencia, autonomía a las comunidades. Y ahí, por cierto, me parece muy útil, lo dejaré en el chat. La Asociación Redes hizo todo un manual de atención de emergencias. Es guía rápida para radios comunitarias en la atención de emergencias. Es una guía de cómo comunicar, cómo alertar un protocolo y está también disponible en redesac.org.mx. Es un esfuerzo, creo, importante. Hay muchos recursos formativos e informativos en redes y en rizomáticos. En cuanto a la cooperación de los privados, no sé si se refiere a operadores privados, comerciales de telecomunicaciones. Claro que puede haber sistemas de cooperación y una forma importantísima de las grandes compañías de telefonía y bandancha móvil es que compartan el espectro que no usan en zonas rurales. O sea, adquieren licencias de 20 o 30 años para usar el espectro, solo lo usan en grandes urbes, pues es donde es rentable, lo entiendo. Pero queda inutilizado una gran parte del espectro, y eso pasa en todo el mundo, en zonas rurales que podrían compartir y que una política pública debería de ser usa o comparte el espectro. Porque todo mundo pierde si el espectro queda inutilizado. Y por la lejanía de estas comunidades no hay riesgo de causar interferencias a los sistemas celulares. Entonces esa sería una muy buena política de compartición del espectro, porque la tecnología hoy lo permite. Y hay una serie de modelos híbridos, pero sí es importante que no sea una nueva forma de colonialismo. de que pierdan sus lenguas, su cultura, de que propicien un consumismo. Creo que hay modelos autónomos que preservan la cultura, la lengua y la autonomía indígenas. Y lo que creo que es importante es que haya políticas de compartición de infraestructuras para no duplicar, no elevar costos. Adriana, perdóname, te tengo que cortar ahí. Perfecto. Discúlpame, gracias. Porque nos quedan solo tres minutos para el final. Ana, el video era muy bonito, pero nos tomó un poco más tiempo de lo previsto. Así que te quiero pedir si por favor puedes usar un minuto para hacer un comentario de cierre. Y luego ya le pediría a Juan Martínez que cierre para nosotros. ¿Está tu audio cerrado? Sí, rápidamente. Respondo a dos de las preguntas, muy rápidamente. Uno tenía que ver con la brecha generacional. No tuve tiempo de mostrarles todas las herramientas, pero hay una herramienta, una guía pictográfica, una guía técnica, el video de animación que vieron y cuñas radiales. Con la idea de tener productos comunicacionales que pueden ser diseminados por diversos medios a diversas audiencias, incluyendo diferentes audiencias a nivel generacional. Y en cuanto a la integración de alineamientos de autoridades sanitarias a nivel mundial como la OMS, efectivamente, no lo mencioné, pero el equipo del BID integró, es un equipo interdisciplinar con especialistas de salud, quienes aseguraron que todas las recomendaciones que se estuvieran dando alineaban con las pautas que están establecidas en la presión de salud. Muchas gracias. Muchas gracias Ana. Entonces, quiero agradecerles a todos y me gustaría pasarle entonces la palabra a Juan Martínez, especialista líder de la práctica social de la Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID, para que cierre este diálogo. Muchas gracias Juan. Muchas gracias Juan. Bueno, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Unidad de Salvaguardas Ambientales y Sociales, quisiera extender mis agradecimientos por su participación a esta quinta sesión de la serie de diálogos públicos regionales sobre políticas ambientales y sociales de la región latinoamericana, la cual, como pudimos apreciar, se enfocó en los retos sociales, ambientales y sociales que enfrentan los pueblos indígenas ante la pandemia generada por COVID-19. Agradezco las excelentes presentaciones del secretario técnico del FILAC, Álvaro Pop, quien presentó los resultados relevantes de los múltiples estudios que están llevando a cabo desde el FILAC, en coordinación con otros organismos internacionales como la CEPAL. Evidentemente, sí, el FILAC siempre es un colaborador muy, muy importante para el Banco Interamericano y con quien extenderemos nuestra colaboración siempre. Agradezco también la presentación del señor viceministro, que es un ejemplo realmente para toda la región de cómo los pueblos indígenas pueden trabajar concertadamente con los gobiernos nacionales. Y él, en especial, que es un, el señor es viceministro de asuntos indígenas dentro del Ministerio de Gobernación, y su excelente presentación sobre el Plan Nacional Integral del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se resalta realmente la, 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 la experiencia de que sí se pueden llevar a cabo este tipo de diálogos concertados con pueblos indígenas en esquemas virtuales, siempre y cuanto se puedan respetar los protocolos establecidos por los propios pueblos y bajo sus propios usos y costumbres. También extendemos nuestro agradecimiento a Adriana Lambardini y Sunza de Rizomática, y su experiencia con los pueblos indígenas en el estado de Puebla, y toda la presentación de los desafíos que se, retos que se, de conectividad que enfrentan los pueblos indígenas, y cuáles serían como las diferentes aproximaciones a soluciones que se puedan dar en contextos de colaboración conjunta entre los gobiernos nacionales y también los diferentes pueblos indígenas. Finalmente, la presentación de mi colega de la División de Género y Diversidad del BID, Ana Griguera, y aquí me gustaría resaltar la permanente colaboración de la Unidad de Género y la organización de este diálogo regional. Este diálogo realmente fue, y gracias a todos los panelistas, fue realmente gracias a la, a la, a la puntual colaboración de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano. Lo agradecemos mucho. Podría concluir diciendo que la discusión generada ha sido muy enriquecedora y nos ha dejado enseñanzas críticas, lo cual brinda una gama importante de soluciones sobre procedimientos que promuevan una forma de trabajar inclusiva y con pueblos indígenas. Es decir, que los pueblos indígenas y sus estructuras de toma de decisión sean para las decisiones respetando siempre las estructuras de gobernanza indígenas. Termino resaltando que se van a responder todas las preguntas presentadas durante, durante este conversatorio adicional a las que nuestros colegas que fueron los presentadores no hayan podido, este, responder. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos los organizadores. Gracias a los diferentes departamentos dentro del propio banco, a KIC, a los diferentes organizadores externos también y en especial Juan. Te agradecemos mucho por la gran facilitación. Muchas gracias. Hasta luego.